Muy bien, nos encontramos a esta hora en la Casa de la Cultura del municipio de Villa del Rosario con la señora rectora de la institución Colegio María Inmaculada. Bienvenida y se hace una gran socialización en este momento. Hablemos de esta actividad. Bueno, muy buenas tardes a los medios de comunicación de Villa del Rosario que en la tarde de hoy estuvieron acompañando la socialización del proyecto de adecuación de las redes eléctricas de la sede María Inmaculada, la sede central, que es una obra que se va a realizar por parte de la gobernación del departamento. ¿Cuánto es la inversión de esta obra? Bueno, hoy nos dijeron que el total de la inversión es de 238 millones, creo, en dinero neto después de los descuentos que hace por contratación del Estado. Señora Nora Legal, rectora de la institución educativa, ¿qué ha pasado con este tema de la parte estructural? ¿Cuándo se va a hacer precisamente el arreglo? Sabemos que tienen que sacar un permiso ante el Ministerio de Educación, del Ministerio, perdón, del Ministerio de Cultura, donde el plan de manejo especial no permite que se construyan de pronto otras ubicaciones acá en el perímetro, en el plano de Villa del Rosario. Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema que no es fácil de abordar y de resolver, porque eso tiene que haber unos cambios de normatividad frente a esa situación por estar el colegio dentro de una zona de patrimonio, el cual quedó dentro de la normatividad en el municipio de Villa del Rosario. Sin embargo, es un tema que seguramente con el nuevo alcalde en algún momento vamos a retomar. Hemos estado informalmente dialogando y seguramente más adelante la gobernación o el municipio les dirá esas conversaciones informales que se pueda concretar para que la comunidad conozca. Bueno, ¿considera usted que este plan de manejo especial daña mucho lo que tiene que ver con la modernización de nuestro municipio del Rosario en la parte estructural, en la parte de las ubicaciones? Sí, no solamente a las instituciones educativas, sino a diferentes personas naturales que también no les permite hacer modernización de sus locales comerciales o sus viviendas. Eso es un tema que definitivamente tiene que revisarse por parte del Ministerio de Cultura y realmente mirar cuáles son los predios que efectivamente deben quedar allí, que realmente deben estar protegidos por cuenta del Ministerio de Cultura. Señora Rectora, retomando lo de las ecuaciones eléctricas, ¿cómo se va a manejar la parte operativa y logística con los estudiantes? Porque entendemos que se van a inhabilitar algunos salones de clase y espacios. Sí, señor. Ya es un tema que se ha venido socializando con la comunidad. Empezamos esta semana con alternancia en la sede María Inmaculada porque debo contarle también a la comunidad de Villa Rosario que la sede Policarpa Salabarrieta también está siendo intervenida para la parte del mejoramiento de las redes eléctricas con recursos de gratuidad de la institución, con el asesoramiento y el acompañamiento de la Secretaría de Educación. Entonces, tuvimos ya la primera semana de trabajo en esta forma, en alternancia. La próxima, las dos siguientes semanas vamos a estar en totalidad en casa, trabajando con herramientas TIG, se hizo un trabajo con los docentes de ajuste de las guías de trabajo, con ajuste curricular y luego retomaremos nuevamente con alternancia a partir del 23 de septiembre. Ya a los padres de familia se les ha venido socializando qué día les corresponde a primaria y qué día les corresponde a primaria. Esa alternancia se va a hacer en la sede Policarpa Salabarrieta teniendo en cuenta, como ya lo oyeron ustedes, que la sede María Inmaculada va a quedar inhabilitada de acuerdo a lo que nos planteaban cuatro meses, pero dependiendo del avance de la obra puede ser menos. ¿Cuántos estudiantes cuenta el colegio? En este momento tiene 2.392 estudiantes y pues la afectación en este momento es para las dos sedes, para Policarpa y María Inmaculada no preescolar, preescolar continúa normalmente, igual que la sede Cristo Rey. Aproximadamente 1.900 estudiantes son los que van a estar afectados por la no presencialidad, pero a futuro con condiciones mejores porque vamos a restablecer los aires acondicionados y ubicar otros para el bienestar de los estudiantes y de los docentes. Señora Rectora, frente al tema de seguridad, ¿cuáles son las garantías que tienen los estudiantes? De seguridad frente al tema del desarrollo de la obra va a tener unas barreras del lado de María Inmaculada de tal forma que no puedan los estudiantes pasar hacia esa sede, de tal forma que no tengan alteración o problemas de riesgo frente a la vida. Retomando esta situación del plan de manejo especial, esperamos entonces que se pongan de acuerdo las partes, sobre todo los que metieron este proyecto del plan de manejo especial, acá en la parte alta de Villa Rosario, donde la mayoría de casas y la mayoría de ubicaciones son de 1.800 y pues qué bueno que sería que se dejara ese plan de manejo especial solamente para el sector de Villa Antigua y no se afectara así como está afectando al Colegio María Inmaculada y al Colegio General Santander. Sí, señor, esos son temas del orden ya nacional, pero que tiene que tener un liderazgo desde las regiones para que se puedan dar estos ajustes a estas normas y que no, digamos, perjudiquen a las comunidades, no solamente educativas, sino a la comunidad en general. Señora rectora, la convocatoria de la tarde de hoy fue muy amplia. ¿Quiénes acompañaron hoy la socialización de esta actividad? Se invitó a la alcaldía, se invitó a los medios de comunicación, se invitó a presidentes de junta de acción comunal, se invitaron a los representantes de padres de familia, representantes de los docentes, al equipo directivo y a los más importantes, a los estudiantes, que son los que van a, en este momento, a tener la afectación, pero a futuro los que van a salir gananciosos con este arreglo que se va a hacer en la institución educativa. Recordemos cuántos años tiene el colegio. Este año estamos cumpliendo 60 años de historia que hemos venido a través del año recordándolo por décadas en las diferentes izadas de bandera y esperamos culminar en el mes de noviembre con una gran actividad el 12 de noviembre. Señora rectora, buenas tardes. Muchas personas nos han preguntado qué ha pasado con la pintura de la fachada de la sede central. ¿Qué podemos contar? Bueno, en este momento la prioridad era el tema eléctrico. Por eso miramos las prioridades y se hizo una definición a través del consejo directivo que era lo principal. La priorización era la parte eléctrica. Luego vienen los embellecimientos. En este momento no era una prioridad. Estamos mirando eso, la parte de iluminación, la parte de aireación. Entonces por eso primero se está haciendo eso y conjunto a eso mejorando los salones, mejorando la iluminación que va a venir en medio de los proyectos y la ubicación de algunos aires y el mantenimiento de los que están desinstalados para luego sí entrar a temas de embellecimiento pues que son necesarios pero no fundamentales para el trabajo en las aulas. Recordemos que se ha hecho el embellecimiento precisamente por la parte de atrás o por donde queda la entrada de los andenes que son muy necesarios. Sí, eso es una obra que hizo la alcaldía y que la estábamos necesitando por seguridad, por salud también. Muchos niños que pasan por este sector y pues nos da más tranquilidad el que los chicos puedan utilizar ya este andén que se hizo por la carrera novena. Sin embargo pues tenemos debilidades por la octava porque los andenes son muy pequeños para la movilidad de los estudiantes a la entrada y a la salida. Entonces son temas que tendremos que entrar a mirar también con las autoridades municipales para que continúen en ese proceso de mejoramiento de los andenes y de los accesos a la institución. En este momento como se encuentra el tema de los niños migrantes que hay ahí y que de una a otra parte ha bajado o ha subido precisamente el tema del ingreso a la institución. Eso es un tema de movilidad permanente, ¿no? Se van unos, llegan otros. Todos los días hay esa movilidad no solamente de migrantes sino también de colombianos. Tenemos preocupación porque ha migrado mucha gente sobre todo a Estados Unidos familias completas que se han ido y tenemos ahí en el seguimiento 52 niños que han migrado a otros países que son niños colombianos, no venezolanos y pues es un alto número en relación con años anteriores. Tenemos países donde han migrado Estados Unidos 22, otro número a España, otro número a México y otro número a Chile y Perú. Estos son los, digamos que los países donde más hemos tenido migración de estudiantes colombianos y venezolanos. Unos han retornado y otros se han ido a otras ciudades del país pero hemos recibido también otros migrantes y otros estudiantes colombianos que están llegando de otras ciudades. Señora rectora, con respecto al personal de docentes, administrativo, ¿cómo está el colegio? Bueno, el colegio cuenta en la actualidad con 87 maestros de planta. Este año con el concurso tenemos docentes en periodo de prueba, tenemos la totalidad desde el inicio del año, la totalidad de maestros aprobados por la Secretaría de Educación en la fórmula que ellos tienen de maestros de acuerdo al número de estudiantes. En cuanto al personal administrativo también tenemos una gran debilidad y creo que es generalizada en el municipio del personal de aseo, de porteros. Esa es la gran debilidad que tiene la educación y como tal la tenemos nosotros. Por eso a los padres de familia a veces les toca dar unos aportes para poder ayudar a subsidiar la limpieza de los colegios. Es un problema marcado en la educación colombiana. Bueno, señora rectora, esperamos que ese problema solucione la gobernación del Norte de Santander por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Y también esperamos que el colegio siga cumpliendo más años, porque es un colegio joven, un colegio de 60 años, un 60 años de oro que merece realmente tener una estructura muy buena porque es un colegio que tiene tradición aquí en Villalosario. Muchísimas gracias por esa felicitación y decirles, el colegio, la sede Policarpa Salabarrieta tiene unos añitos más que la sede central, entonces es mucho más vieja, pero como colegio en estos momentos, después de la fusión, estamos celebrando los 60 años. Sobre todo con el apoyo que tuvieron en inicio el colegio de la Policarpa Salabarrieta de las hermanas Oblatas al Divino Almuer, ¿no? Así es, sí señor, y las hemos recordado durante estos meses que hemos estado recordando la historia de nuestro colegio. Bueno, que continúen adelante. Muchísimas gracias.